Hola, mi nombre es Inmaculada Plaza Agudo y soy asesora técnica docente en el área de recursos educativos digitales de Inter. En este vídeo te voy a presentar el proyecto itinerarios didácticos que pone a tu disposición una amplia colección de recursos educativos abiertos, REA, y que nace en el verano otoño de 2020 en el marco del programa Educa en Digital. Pero te estarás preguntando ¿qué me ofrece este proyecto? Te lo explico. A través de la web de la iniciativa puedes acceder a un extenso repositorio de recursos curriculares que han sido elaborados por docentes en activo para diversas materias de primaria y ESO conforme a la legislación vigente. Lo novedoso del proyecto es que estos recursos se presentan agrupados en itinerarios de aprendizaje, de manera que podrás hacer uso de las secuencias completas o utilizar los recursos de modo independiente. Otra de las ventajas es que los materiales se ponen a disposición con una licencia abierta Creative Commons reconocimiento compartir igual al tiempo que se aporta el archivo fuente. Esto hace posible que los puedas descargar y reutilizar modificándolos y adaptándolos según tus necesidades. Todos los recursos que forman parte de itinerarios didácticos están diseñados para su desarrollo en una o dos sesiones de clase. En ellos encontrarás contenidos y actividades variadas y de diferente tipología que buscan facilitar el aprendizaje competencial y la atención a la diversidad. Se incluyen así tareas actividades interactivas, actividades de consolidación, de reflexión y expresión escrita, de trabajo en grupo, etc. Al final de cada recurso se aporta a sí mismo una propuesta para la evaluación del grado de aprendizaje del alumnado. La versatilidad de los recursos es posible gracias a que han sido elaborados con la herramienta Excel Learning, un editor de recursos educativos interactivos, gratuito y de código abierto. De esta forma cualquier usuario que tenga instalada la aplicación en su equipo los puede descargar y editar tanto con conexión como sin ella. Permite asimismo la exportación de los contenidos a diferentes formatos estándar como HTML o SCORM para su publicación en entornos web o en plataformas de gestión de contenido educativo como Moodle. Para terminar me gustaría destacar que el proyecto Itinerarios Didácticos es un proyecto vivo y en crecimiento al que se van a ir incorporando nuevos recursos a lo largo de los próximos meses. Te animo a echar un vistazo a los ya publicados y a utilizarlos en tus clases. Descubrirás las numerosas posibilidades que ofrecen los recursos educativos abiertos.